¿Qué pasa cuando un río se cruza en tu vida? Que algún día la bola irá hacia la banderita. Para eso le doy un poco todos los meses. Estoy invirtiendo en el PRF, plan de retiro feliz. Y con lo que desgravo me he comprado un GPS para encontrar las miles de bolas que pierdo. Esto es lo que pasa cuando un plan de pensiones de Caja Duero se cruza en tu vida. Inviertes en mañana y empiezas a notarlo en tus cuentas desde hoy. Caja Duero.